Almas de mi Pau Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos Ancha la canita vida, volver a andar las distancias Caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias El viejo tren de mi pueblo, era esperanza que andaba Yo era un pito de vigente, un pito que se quemaba Como bracita en el fuego, como cigarrito en chala Y de soles y de lunas, solito me fui criando Entre el medio de los cantores, florecido dentro el alma Primaveras que llegaban, encapullo y flores blancas Almas de mi Pau Bienvenidos a Almas de mi Pau Bienvenidos a un programa más de esta octava temporada Felices, muy contentos por todas las repercusiones que estamos teniendo en nuestras redes sociales Recuerden seguirnos en todas porque estamos en Instagram, en Facebook y en Youtube Recuerden que en Youtube tienen que suscribirse y darle click a la campanita Para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones Y puedan revivir programas como el que vamos a tener en el día de hoy Porque es para archivar, para guardar Recuerden a este dúo que les voy a presentar Porque ella tiene una voz excepcional Es dueña de una voz de lujo realmente para escuchar Y él es un gran ejecutante de la guitarra, arreglador, productor Ellos vienen por primera vez aquí al programa Y vienen a presentar música folclórica latinoamericana, tango Ellos son luna mística aquí en Almas de mi Pau Dos corazones que se están mirando Que se están mirando Dos ilusiones se van enredando Se van enredando Andan cantando Como una esperanza Como una esperanza Para comenzar a caminar Para madurar Un sueño de amor Azul el cielo Brilla en tu mirada Brilla en tu mirada Corazón el cielo Brilla en tu mirada Brilla en tu mirada Calor que me abraza, calor que me abraza Hostia adentro, que me va diciendo, que me va diciendo Azul el cielo, brilla en tu mirada, brilla en tu mirada Para comenzar a caminar, para madurar un sueño de amor Azul el cielo, brilla en tu mirada, brilla en tu mirada Un nuevo día que veo llegar Busco motivos que guíen mi andar Y a la tarea, gozar y sufrir Para llegar a una nueva verdad Va mi conciencia hacia un renacer Lo más humano comienza a crecer Pero me crees tan solo un soñador Sin un lugar en el mundo de hoy Mi corazón yo no puedo apagar Que nuestro canto les haga entender Que nunca vamos a retroceder La vida es toda una oportunidad De llegar a las estrellas y más Día tras día se aprende al crecer Que tras la noche está el amanecer Los personajes de la oscuridad Los que ambicionan por ser siempre más Los que esta guerra han de ganar Si no hay solidaria y bella humanidad Mueren Costec y también Santillán Por reclamar el trabajo y el pan Que nuestro canto les haga entender Que nunca vamos a retroceder Impresionante, Luna Mística aquí por primera vez en el programa Chicos, ¿cómo están? Qué lindo tenerlos Muchas gracias, un placer Hermoso suenan Hermoso, hermano, ¿eh? Bueno, cuéntenme un poco cómo nace Luna Mística Bueno, hace ya un tiempo que venimos tocando Junto con Fer Así que finalmente decidimos ponerle nombre A lo que estamos haciendo juntos, música Milena Navarro, Pajón y Fernando Pelasini Hacen este dúo increíble Que queremos seguir escuchando ¿Vamos a hacer? Vámonos más 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 Sigue luchando el pueblo, brilla su alma de fuego, en estas coplas me voy, remo de chacarena, espero que llegue a vos, esta luz compañera. Sigue de la inmensidad y se la lleva el viento, a esta ilusión de llegar, a ser libres de nuevo. Sigue de la inmensidad y se la lleva el viento, a esta luz compañera. Sigue de la inmensidad, removiendo la herida, tranquilos van de dormir, gobierno genocida. En estas coplas me voy, remo de chacarena, espero que llegue a vos, esta luz compañera. Impresionante lo que suena este dúo, Luna Mística, aquí en Almas de mi Pago. Vamos a tener más, por supuesto, pero esto va a ser después de una pausa bien cortita. Quédense ahí, no se muevan de la pantalla de Almas de mi Pago. Amas de mi Pago.